No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que dominan mis antojos, y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte, con francias tienen tus mayos, que cuando me besan tiendo, ya sé que me sientes claro, y amo del universo. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo, para adorarte, que influencias tienen tus labios, que cuando me besan tiendo, ya sé que me sientes claro, y amo del universo. Amigos, muy buenas noches, suben el monitor un poquito. Muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, hace años que no nos veíamos, contentos de estar con Miguel, para quien pido un aplauso muy grande, y el bajo. Contentísimos de estar con Ernesto Pozo Cribillero, baterista de Pasteles Verdes, con Paco en la guitarra, Karim en los teclados. Vamos a recordar nuestras canciones bien.